Néstor Garduño, especialista en protección civil, presenta Amigos, Debateando 300, qué gusto saludarles en este espacio para el comentario presentado por Néstor Garduño, estratega en protección civil y seguridad para tu empresa. Se agregaron cinco nuevas firmas al roster de los Pericos de Puebla, gente ya conocida, pero que hacía falta su rúbrica para tenerlos seguros en el campo de entrenamiento y que desde luego forman parte del roster de la temporada 2023 de la Liga Mexicana. Dani Ortiz, Dani Ortiz, pelotero de ya casi 100 cuadrangulares con los Pericos de Puebla, ha estampado su firma para jugar nuevamente con la novena verde representando pues uno de los extranjeros que más tiempo se ha mantenido con el equipo en los últimos años. Hemos tenido grandes figuras como Lorenzo de la Cruz, como Willy Sotañez, como Sandy Madera, como Mendy López, como El Hacha Castillo, como Ángel Berroa, como René Reyes por mencionar algunos y ninguno pudo mantenerse tanto tiempo, el mismo Dani León, como lo ha hecho ahora Dani Ortiz. De hecho, el último pelotero boricua que realmente pudo mantenerse tanto tiempo fue Dani, aunque no con esta constancia, con esta consistencia como la ha tenido Dani Ortiz hasta ahora, que va por una campaña más y si todo sale normal va a llegar a los 100 cuadrangulares con los Pericos de Puebla sin ningún problema a lo largo de su carrera. Se agregaron las firmas también de Nini Gutiérrez, un catcher que llegó a ayudar muchísimo la temporada anterior y que inclusive estuvo en el Juego de las Estrellas, además de Leo Germán, además del Nene Lamas, también la de Jorge Flores, Armando Aguilar y toda la columna vertebral en ese orden al VAT poderoso que tendrá Pericos. Nuevamente destacando la presencia, insisto, de Dani Ortiz que viene de regreso por otra gran campaña con los Pericos de Puebla. Dani se ha convertido en un lapso de tiempo muy corto en uno de los peloteros no solamente más queridos por la afición, sino también con los mejores números y récords que habría que considerar entre los mejores peloteros que ha habido de los Pericos de Puebla extranjeros a lo largo de toda su historia. Enhorabuena y bienvenidos todos ellos de nueva cuenta con los Pericos de Puebla. Amigos, recuerden que nuestro amigo Néstor Garduño, patrocinador de Bateando 300, nos ofrece la estrategia en protección civil y seguridad, brindándonos servicios en materia de gestoría, trámites gubernamentales, formación, capacitación en emergencia, protección civil y la elaboración, así como la implementación de programas internos de protección civil, el número telefónico 2215-8255-40 o a través de Facebook con nuestro amigo Néstor Garduño. Amigos, gracias, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el lunes en este espacio para el comentario de Bateando 300. Que la pasen hoy. Néstor Garduño, especialista en protección civil, presentó.